Panoramas, en vacaciones, invierno 2017. Hola, los invitamos a todos a la primera versión del Expo Carnaval Invierno Frutillar 2017, del 14 al 16 de julio, 11 a 9 de la noche, con una fiesta bailable el día sábado a partir de las 23 horas, con distintas actividades durante todo el fin de semana. Esperemos que toda la comunidad asista, lo pase bien y disfrute de este gran evento. Tenemos Masterchef, desfile de mascotas, desfile de niños, mini talento y grupos musicales también y folclóricos dentro de la actividad. Hay 30 stand de emprendedores de toda la región y 17 stand gastronómicos para que todos vayan a disfrutar. La entrada es liberada, así que esperamos que toda la comunidad, turistas y todos los que quieran participar de este gran evento asistan, están todos gratamente invitados. Uno tiene 4, el del medio tiene 8 y el del más grande tiene 12. ¿Y han conversado ya acerca de qué es lo que van a hacer para las vacaciones? Andamos de vacaciones, no somos de aquí. Ah, no son de acá, ¿de dónde vienen? De Wynn. ¿De Wynn? Ah, en la vacación dijeron vamos a salir. Claro. Oye, pero ¿y cuándo salieron de vacaciones? Ellos salieron el miércoles. ¿En serio? Claro. ¿Y por qué frutillar? No, es que estamos en Puerto Bara, en la casa de la hermana de mis señores. Y venimos a conocerlo. ¿Y le ha gustado, no? De los pocos que hemos visto, sí. Bastante lindo. ¿Conocieron el balneario ya? No, aún no. Aún no vamos por allá. Ya. Hay harto que ver alrededor del lago. Pretendemos ir a almorzar para allá. Sí. Bueno, amigo, bienvenido. Muchas gracias. Que lo pasen bien. Está igual. ¿Qué van a hacer en las vacaciones? Primero, primero. ¿Las notas cómo anduvieron? Súper. Sí. Sí, anduvieron bien. ¿Estuvieron bien a ese nivel de que las felicitaron en la casa o la hicieron así como... Esta vez me felicitaron porque el año pasado me porté bien mal y ahora subí mi nota y todo. Buenísimo. ¿Y por el cambio? Sí, igual. Digo, me retaron un poquito, pero ahí... No, nada normal. Así un poquito, pero... Chiquita, queremos saber las vacaciones que hacen ustedes. Ustedes son de enseñanza media. ¿Qué curso? Tercero medio. Segundo. Y segundo. Sí. ¿Qué hacen cuando salen de vacaciones de invierno? En el verano, claro, tenemos playa, cierto, y para salir, pero en invierno, ¿qué hacen en frutillán? Sí, vamos a puerto. A puerto salir, venir a juntarse con los amigos. Pasar el reto, ¿no? Pero cuando se juntan, ¿lo hacen acá en la calle, cerca de la plaza? ¿Qué pasa con el mal clima, cuando hay frío, cuando hay lluvia? En la casa. En la casa. Vamos a las casas de los amigos. Así. O lo que se toque, ¿no? Oye, si pudiéramos tener una varita mágica y cumplir un sueño, esta vez con las vacaciones. ¿Qué le gustaría que hubiese acá en frutillán? Por ejemplo, no sé, un cine, una discoteca. Un cine o una discoteca. Algo así. Sí. Algo para nosotros, por los jóvenes, porque, puta, como somos menores de edad, no podemos entrar a la... Ah, sí, por nada de eso. Sí, entonces, por eso. Entonces, por eso. ¿Y hay lugares en donde hacen este discoteque para menores de edad? Que lo hacen en ciertos horarios, que a lo mejor no son con venta de alcohol para ir a bailar. ¿O muy fome? No, eso es tan viejo. No, eso debería ser viejo. Sí. Eso es... ¿No necesitamos varita mágica para eso? A lo mejor la idea de algún empresario no va. Ojalá. Ojalá. Usted hubiera, sí. Sí. ¿Alguna otra opinión? Vacaciones, invernos, contentas. Sí. Ah, sí. Cuánto, no. Las caras de felices ahí. A la cámara. Mira, están contentas. Gracias, chiquilla. Ya. Amiga, vecina, ¿le puedo hacer una consulta? Veo que es su hija, no sé, a lo mejor. Anda de escolar. ¿Salieron de vacaciones hoy día? Lo que estamos haciendo es, ¿qué hacen en vacaciones de invierno los jóvenes, los niños? ¿A qué se dedican? O sea, ¿a qué les toca quedarse en casa nomás? Duermen más tarde, miran tele, eso. Nada más. ¿Pero les gustaría hacer algo un poquito más entretenido? Bueno, yo voy a circo, a las clases de circo. Ah, clases de circo. ¿Qué? Eso hago yo. ¿Y los demás amigos, qué le cuentan que hacen en invierno? Algunos van de vacaciones, otros salen con sus papás, otros, no sé, salen con los amigos. Salimos, yo sí. Ya, pero ¿le gustan las vacaciones de invierno acá en el sur? ¿O en cuenta que son media fome? No, sí, igual son bacanes porque es más tranquilidad, papá. ¿No levantamos más tarde? ¿Y qué pasa con los papás en la casa? ¿Un alivio o una carga extra de tener a los niños durante la mañana? Me carga que vayan a la escuela. Sí. Me gusta. ¿Le gusta tenerlos en casa? Sí. Ya, pero bueno, ¿tienen que ir igual? Tienen que ir, sí. Tienen que ir. Ya, pero contenta de tenerlos en casa. ¿Cuántos tienen? Yo tengo a ella nomás, pero mi hijo ya se fue ya, así que ya no está ya. ¿Ella nomás? ¿De qué curso, eh? Octavo. De octavo. ¿Ayuda en la casa o se pone regalona para las vacaciones? Es floja. Digamos regalona, porque ¿cómo? Es floja. Es floja. No va para regalona. Bueno, amigas, que pasen unas bonitas vacaciones, que la disfruten. Bueno, gracias. Igual usted. Chao. Bueno, como siempre, la biblioteca está preparada para esto acontecer y sabemos que la mamá está en la casa, que los niños están en la casa, muchos de ellos trabajan. Bueno, la invitación es poder usar de buena forma ese tiempo libre, ojalá en familia también. Así como queremos que estén en sus casas bien, también proporcionamos acá, en este lugar de encuentro abierto para todos, una serie de actividades que ya es tradicional en invierno, en verano y en distintas efemérides estacionarias del país, del año. Partimos el 12, el 12 con un taller artístico de la anigrafía, le llamamos Siguiendo los Pasos de Violeta, esto porque este año estamos en una fiesta con nuestra cantautora en sus 100 años de vida. El taller es a las 4 de la tarde y es importante que ustedes lo repitan, yo sé que usted lo va a hacer, son gratuitos, son a través de facilitadores y nada, solamente tienen que venir. Nosotros siempre ponemos un requisito, de 0 a 99 años, el único requisito que tiene que cumplir. Así que pueden ir con la mamá, con el abuelito, con la persona que los cuida o de pronto por ahí los niños solos. Hay un espacio artístico de entretención el miércoles a las 4 de la tarde. Luego nos vamos a trasladar al jueves 13, tenemos tarde de cine familiar, el tradicional cine que hacemos acá, en pantalla gigante, calentita la sala y la primera película es Lego Batman, la película. O sea, aquí estamos absolutamente in en la fecha, no son películas de muy atrás. En colores. En colores. Luego el viernes, estamos el viernes 14 a las 19 horas con un rotativo poético musical, es el encuentro de invierno que normalmente hacemos y bueno, en particular hace 3 años porque es el espacio para manejar a nuestro amigo colaborador, gestor, actor cultural Raúl Mayorga que nos dejó hace 3 años, el Brujo Calco. Así que con él vamos a estar recordándolo. El día viernes hay una parrilla de artistas comprometidos ya, bien interesantes. Se suman elementos gastronómicos típicos, todo para darle un calorcito y que estemos todos bien en este espacio de encuentro poético musical. La entrada es gratuita, como todas nuestras actividades son absolutamente. Luego el lunes 17 a las 12 del día, ahora dicen por ahí de la música docta, nos visita una orquesta de músicos Yoa. Esto es un programa especial que está llevando a cabo el Teatro del Lago y ha querido nuestra oportunidad compartir con la biblioteca, así que vamos a tener a un quinteto músico de cámara acá en la biblioteca el lunes 17 a las 12 del día. Un buen panorama para niños, quizás para personas más adultas también, pero está la posibilidad también de poder venir a ver música clásica. El próximo miércoles, el miércoles 19, Taller Creando en Verso. Esto es un taller de literatura, todo de manera lúdica y entretenida. Nuevamente, gratis para todas las edades y los materiales son proporcionados por la biblioteca. El viernes 21, Cine, La Bella y la Bestia, que se estrenó me parece que este año recién. Luego el próximo miércoles 26, otro taller infantil, esta vez educativo formativo, porque queremos desde la mirada infantil y desde la mirada profesional en la didáctica infantil, entregar herramientas que permitan a los niños comprender este tema de los primeros auxilios. Así que va a estar bien entretenido eso, lo va a hacer además una profesional del CESFAN de Frutillera. Y finalizamos el 28 ya, junto con las vacaciones de los niños, con otro cine, con X-Men Apocalypse. Las jornadas son en torno a las 4 de la tarde, así que no hay que levantarse muy temprano ni hacer grandes sacrificios. Hemos hecho un esfuerzo, van a haber siempre cositas para la temperatura, para que los niños degusten, como siempre han sido los programas especiales en la biblioteca. Así que desde ya, bienvenidos y vengan a este programa de invierno entretenido en biblioteca. ¿Algunos de ellos hijos suyos? Todos son hijos suyos. Una pregunta, en esta época en que hay vacaciones de invierno, ¿algunos de ellos van al jardín? No, todos en colegio. ¿Todos en colegio? Pero en las vacaciones, ¿cómo cambian la rutina en la casa? Cambia porque están todos el día en la casa, económicamente igual, el tiempo no hay como entretenerlos con el clima. ¿Se complica un poco el tema de la entretención? Sí. Me imagino que al estar en la escuela están acostumbrados a tener más actividad, a hacer más cosas y se aburren más en la casa. Suben de peso, porque les da ansiedad el hecho de no hacer nada. Oye, bueno, vivimos en una ciudad en el sur de Chile, en donde por supuesto hay lluvia, hay frío, no siempre se puede salir con ellos a jugar, por ejemplo. ¿Es una complicación a veces cuando son niños pequeños poder sacarlos? Sí, porque se resfrían, después se complica la enfermedad respiratoria. ¿Y qué sería bueno, por ejemplo? Es que tampoco uno los puede tener en la casa también encerrados haciendo tareas todo el día, entonces es complicado. ¿Y piensa en algo que faltaría a lo mejor en Frutillar, alguna instancia, algún lugar en especial en donde ellos se pudieran divertir de otra manera? Yo creo que, sí, yo creo que en el centro comunitario podrían hacer un poco más de actividades para que los niños estén entretenidos ahí. Sí, bueno, hay actividades que son actividades deportivas, pero a lo mejor no muchas están pensadas para los más pequeños. Exactamente, no para los más pequeños, son para los más grandes. El llamado entonces para considerar a los pequeñitos, ¿cuál es tu nombre? Daniela. Daniela, ¿mamás de cuatro? Cinco. ¿De cinco pequeñitos? Sí. ¿Que los consideren también en la actividad? Exactamente, que los consideren para que nosotros las mamás también tengamos un descanso. Buenísimo. Ya, oye, ¿se han portado bien sin estos días o no? Sí. ¿Cuándo salieron de vacaciones? Hoy día. Ah, ¿salieron hoy día? Sí. Sí. Más parece que se habían portado bien sin. Fui a buscar el informe de notas, así que me voy más que contenta. ¿Cómo les fue? Muy bien. Excelente. Perfecto. Ya, chiquillos, saludan ahí la cámara. ¿Están todavía con la pereza de la mañana? Sí. Ya, gracias. Chao. ¿Cómo están preparados por las vacaciones de invierno y yo? ¿Salieron de vacaciones? Sí, hoy día. ¿De qué establecimiento? Del ICP. Chiquillos, ¿cuáles son sus planes para las vacaciones de invierno? Dormir, ya. Dormir, por acá, descansar. Sí, descansar. ¿Va a trabajar? Sí, va a trabajar. ¿En qué? En cualquier cosa o esto. Pasemos el aviso, aquí es un joven empeñoso, está buscando trabajo. No, pero yo estoy trabajando allá en el Unimar. El Unimar, ¿como empaque? Chiquillos, y hablando bien en serio, ¿hay planes para las vacaciones o un periodo para descansar y quedarse en casa? ¿Para descansar y quedarse en casa? Sí. ¿Hay cosas para hacer en Frutillaro, no? Sí. Sí. ¿Qué se puede hacer en época de vacaciones de invierno? Aquí en Frutillaro. ¿Juntarse con los amigos? Sí. Ese es como el carrete, juntarse con amigos, en las casas, porque en la calle a veces es un poquito difícil por el tema del clima, ¿no? Sí. Ya. ¿Le gustaría que hubiesen otras cosas que hacer en invierno? ¿Qué sería bueno que sucediera en invierno acá en Frutillaro, para las vacaciones? ¿Quién tiene una idea? Libros. ¿Y las bibliotecas siguen funcionando? Sí, quebran más show. ¿Es espectáculo? Sí. Así como hay en el verano, hacer algo para el invierno también. Sí. ¿Algo más chiquillo? ¿Aprovechen de pedir no más? No, eso. Muy bien. Bueno, gracias por conversar con nosotros. Gracias, igual. Gracias.